Hola, yo soy Gisela Dalma González y pertenezco al Instituto de Educación Intercultural Bilingüe. Estoy muy agradecida que hayan podido ver cómo está nuestra comunidad, cómo viven. La señora Presidenta de la Nación realizará a continuación la entrega de la netbook número 2 millones. Recibe de manos de la Presidenta de la Nación la alumna Griselda Dalma González. Me dijo que yo soy, vos sos la chica de Formosa, vos sos la chica de Conectar Igualdad, vas a recibir la netbook, vos sos la chica de 2.000 millones. Perteneciente a la comunidad aborigen Com, Toba, ubicada en la provincia de Formosa. Ella es estudiante de la Escuela Provincial de Educación Secundaria número 1 de la modalidad en educación intercultural bilingüe. Seguimos conectados. Dos millones de netbooks entregadas en las 24 provincias, en todo el territorio nacional. ¿Cuántos hijos tiene? En total cinco. ¿Cinco hijos tiene? ¿Usted de qué trabaja? Mira, sí, tengo que decir lo que tengo que decir. Es duro y crudo. Es duro y crudo. Porque yo era personal policial y tuve un inconveniente laboral. Y me percutaron, me dijeron, me dieron de baja por su hecho que ese era un aborigen. Cuando mi hijo era chico, estudié, estudié, me recibí técnico en electrónica, arreglo telecomputadora, soy electricista de domicilio. Ahora estoy estudiando para moto y se desarrolló un trabajo para poder salir. ¿Algunos padres no tienen el beneficio para mantenerla a ellos, zapatillas? ¿Algunos viven de la artesanía? También soy artesano y empecé a hacer cosas para mantener a mi hijo. El hermano mayor es maestro, se leció. Porque todos mis hijos estudiaron para allá, en el centro, en el pueblo. Porque acá hay una escuela grande, pero como yo me acostumbré a hacer. Por eso es que ellos tienen otra vida, estatus de personas, como nos deseamos volver muy bien hablando el habla hispano. Nosotros nos fuimos a la Tecnópolis, pero la recibimos la netbook simbólicamente. Ahora cuando termina las vacaciones de julio, se nos manda allá, en Buenos Aires. En realidad las netbooks tenían que venir dos años que estaban esperando los chicos que regresaron. Y a nosotros nos tocó esa tanda. Realmente fue simbólicamente las netbooks. Cuando iba a terminar las vacaciones de julio, le iban a dar todas las netbooks. Esta es la parte que vos construiste entonces. Esta no la pude terminar porque mi hijo estudia y yo no puedo hacer contrapiso. Por eso aquella vez nosotros hicieron un relevamiento, un montón de veces que hicieron que van a hacer, van a hacer. Pero siempre queda así en la vida. Hacen promesas, papeles que no vienen pero nunca. Esas son las casas. El gobierno del estado ya en común agarra cierre que son fiscales realmente y ponen carteles que son propiedad privada. Y nosotros tenemos que estar pidiendo permiso para obtener la gran mayoría de los padres y mis compañeros que trabajan de la Totora, de la Palma. Yo fui crudo y duro. Hay hermanos aborigen que lo taparon, que lo dejaron como está ahí. Porque cuando hubo la represión de la primavera, por ejemplo, hubo una... Que se les fue la mano la autoridad que supuestamente entiende el caso. Y creo yo que en la justicia tenemos mismos derechos, pero a nosotros no hay una bala eso. Como a veces no alcanza la plata, no compramos la cinta adhesiva. Mira, y vamos con ahí lo de papá. Porque algunas familias que viven en una casa pueden vivir 20 familias y a lo mejor ellos lo van a adjudir más que poner otra empresa. Porque hay muchas familias que no pueden vivir 20 o 10 familias, que son muchas. En una casa no caben. No hacen promesas, pero nunca... Nosotros necesitamos porque para estudiar... Acabamos de entregarle a una alumna de la provincia de Formosa, de los pueblos originarios. El año pasado entregamos la número de un millón a un alumno no vidente. Y ahora estamos entregándolo a una alumna de un pueblo originario. Y yo le dije que gracias por recordar de nuestra comunidad. Y que Dios siga bendiciendo su trayectoria de presidencia. ¡Gracias!